Con la presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros General de Ejército, Raúl Castro Ruz, dio comienzo este sábado el tercer periodo de sesiones correspondiente a la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El avance en la implementación de los lineamientos aprobados en el sexto Congreso del Partido fue el primero de los temas tratados. La sesión plenaria comenzó con un exhaustivo análisis del estado de implementación de los lineamientos de la política económica y social sobre todo de lo avanzado en el último semestre. El Vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, aseguró que se aprecia un incremento de la proyección estratégica del 2002 al 2015 y de la visión de desarrollo del país hasta el 2030. Todo dirigido a garantizar el crecimiento del Producto Interno Bruto sobre la base de diferentes perspectivas. Hay que garantizar el crecimiento del PIB que aseguren el desarrollo del país. Hoy se va a discutir. La economía cubana ha logrado en los últimos tiempos crecimiento, pero tasas moderadas de crecimiento. Y cuando uno diseña un programa de desarrollo, que lo discutimos aquí, cuando hablamos de la necesidad de cambiar la ley de inversión extranjera, se necesitan ritmos de crecimiento más altos. Ahora esos ritmos de crecimiento más altos hay que lograrlos en un ambiente donde se mantenga la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, lograr un modelo de desarrollo socialista y propiciar y estimular la ciencia, la tecnología, la innovación y su generación. Al hablar de las políticas macroeconómicas que se implementan, Murillo afirmó que se cumple el cronograma de la unificación monetaria y cambiaria. Se trabaja por ese cronograma con tareas muy complejas, técnicamente muy complejo el problema también, por primera vez nos vamos a enfrentar a eso, donde no queremos que se tomen medidas de choque ni sea traumático para la población, lo cual le agrega también complejidad al proceso, pero bueno, por ese cronograma se trabaja. La unificación monetaria insistió, no resolverá los problemas que tiene la economía, sino que forma parte de un proceso que incluye la implantación del resto de las políticas dirigidas al incremento de la eficiencia, pero una vez más confirmó que las personas naturales no se verán afectadas. Los productos por la libreta se seguirán distribuyendo por la libreta, en un ambiente de unificación monetaria. ¿Con qué precio? A los precios actuales. Los productos de las tiendas en divisas, las TRD, lo que está ocurriendo hoy, que ya hoy hay tiendas donde usted puede comprar con CUC y con peso. ¿Con qué método de formar precios? Uno por 25. Lo que en la tienda hoy vale, un CUC, si usted va con peso y lo compra, tiene que pagar 25 pesos. Se le está ahorrando el trámite de pasar por cada deca a cambiar. Si usted lo que tuviera era peso para después ir a la tienda en CUC. Hay un grupo grande de entidades que ya hoy, que hoy, venden lo mismo en peso que en CUC. Si se están dando señales que en tema precio no va a ocurrir nada. No va a tener efecto en la eliminación de la dualidad monetaria de cada de las personas incremento de precios por esas causas. Y eso tenemos que dejarlo claro. Y de los dineros que tienen las personas se les respeta su capacidad de compra, se les respeta su valor. La gente tiene que confiar en el banco y el banco nuestro ha hecho esa declaración. Tanto para los depósitos en el banco como para el dinero líquido que las personas tienen en sus viviendas. Todo se transferirá a peso al tipo de cambio de cada deca. Por tanto, no va a haber afecto. Eso es lo que quiere decir que las personas no se van a afectar. Hasta abril se habían entregado en el país 272.332 créditos por un monto de 2.480 millones de pesos. De su destino hay claridad. El 61% de los créditos que la familia pide es para realizar acciones constructivas en la vivienda. Esto incluso coincide con los resultados del censo. Porque el censo dio que el fondo habitacional del país cualitativamente mejora. Hay menos bollos, hay menos pisos de tierra. Todo eso es verdad. Ese es el resultado del censo. Pero también el censo dio que hay problemas estructurales en la vivienda, que hay problemas en las cubiertas que se filtran. Y coincide perfectamente el actual de las personas con los resultados del censo relacionado con la calidad del fondo habitacional. La puesta en vigor de la ley de inversión extranjera continúa exigiendo una tarea inmediata. Elaborar y conformar la cartera de proyectos listos para arrancar inversiones con inversión extranjera. Y eso no lo tenemos todavía. El Ministerio de Comercio Exterior es el que dirige esta actividad con todos los ministerios. Y a nosotros... Es muy normal que un país tenga una cartera de negocio. Incluso usted entra a internet y las encuentra. Y es 12.000 millones de carteras de proyectos asociados a la inversión extranjera. Recuerden que esta nueva ley de inversión extranjera tiene políticas sectoriales. Y a partir de esas políticas sectoriales nosotros debemos elaborar nuestra cartera de negocio. Murillo Jorge también se refirió al perfeccionamiento de los órganos locales del Poder Popular y de los organismos de la Administración Central del Estado, así como al desarrollo de la empresa estatal socialista. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.